Hola, bueno ya se acabaron las vacaciones, hoy definitivamente, primera vez en la historia nosotros que pasamos una semana santa tan divertida, tan divertida, y bueno, en realidad, trabajar hoy, nos toca trabajar en la tarde, así que se acabaron las vacaciones. Ayer, la pasamos muy cool, y hoy, a trabajar, vengo de hacer compras, y bueno, como dice mi esposo, caí en la humillación. ¿Qué pasó mi mamá? Quiero saludar. Ah, si quieres saludar. Hola. Mira, está negrito, parece un... Mamá, ¿y sabes qué no aproveché? Que terminó la semana santa. ¿Qué? Invité a pijamada. Ah, sí, él iba a hacer una pijamada, pero todos los días de semana santa, o sea, la semana entera estuvimos full, pues. ¿Cuál pijamada? Él iba a hacer una pijamada con sus primos, y no pudo. Entonces vengo a hacer compras, no lo llevé porque todo eso está solo por ahí, se me olvidó la cámara. No había descargado la tarjeta de allá. Compré cebollín. Les cuento que no arreglaba la nevera, y como no arreglaba la nevera, tenemos que comprar la comida del viernes. Nada más, porque no tenemos cómo refrigerar. Recuerden que es, si no han visto ese vlog, el que nos arregló la nevera, pues no nos quiso cubrir la garantía. Y nos dejó así. Vino y dijo que era otra cosa, y chao. Y es en realidad de lo mismo que se dañó la otra vez. Y no pensamos caer así en cualquiera que pase por ahí. Sino que estamos buscando a alguien que sea de confianza de otra persona, amigo, qué sé yo, familiar. Alguien cercano a ellos, que de verdad te pueda responder por una garantía. Sea honesta, una persona honesta. Estamos buscando una persona honesta. De resto nos vamos a mandar a la nevera porque nos vamos a salir con otro cuello. Compré un pimiento. Hoy queda en el día. Nada más, ya lo veis y cuánto me gasté en todo. Y compré mi ají, que no lo voy a agarrar. Ají. Están saliendo los ají totalmente picantes. Iban a Arturo feliz, pero yo... Los ají están saliendo picantes. Esto que es perrejena. Y qué triste que comprar cositas así. Tres tomates. Qué triste es. Y mañana salí a comprar otra vez. No le voy a agarrar, qué fastidio. Papas. Papas, papas, papas. Compré... La merienda. Ay. Compré merienda. Ay, melón. Qué rico la merienda de hoy. Y compré... Calabacín. Todo hecho para la carne de hoy. Y... Hice algo que no debía. Ah, compré carne para guisar. Un kilo. Carne, carne. Y compré... Plátanos. Estos plátanos son... Diez... Cinco plátanos. Cinco plátanos por mil bolívares. Y eso fue todo lo que compré para la comida de hoy. Y compré esto. Qué tristeza caer en esto. Esto lo venden la gente en la calle. Y son... Eh... Cómo decía mi cuñada. Y son bolsitas de humillación que dan rabia. O sea... No, bolsitas de humillación no. Bolsitas de miseria. Si no, que se ve así. Venden bolsitas de miseria. O sea, qué miserable es comprar algo así. Mi cuñada es la que se fue. Decía... Ay, qué horrible. Esto es una miserable es. Qué miserable. Yo jamás voy a comprar eso. Yo también decía que jamás lo iba a comprar. Pero... El aceite que encontré... Hoy amaneció demasiado caro. Y yo dije... Oh, my God. Yo cobro. Todavía no he cobrado. Y entonces... Me tocó comprar la bolsita de la miseria. Ya me voy a dejar poner cara de miseria. Mi cuñada le decía la bolsita de la miseria. Porque en Colombia... Cuando ellos emigraron para Colombia... Decían que en Colombia vienen demasiado las cosas así. Dame una bolsita de café. Dame una bolsita de azúcar. Menos mal que en Venezuela todavía no ha llegado a eso. Como Colombia. Y a ellos les impactó mucho cuando fueron a Colombia... Que la gente compraba a diario. Saben que en Colombia... La mayoría de las personas compran el diario, pues. El diario. O sea, mire. Yo voy a comprar lo de hoy. Y todos lo venden chiquititos. También se sorprendieron. Aquí todos lo venden de kilos, de dos kilos, cinco kilos. Y en Colombia todos lo vendían pequeñitos. Y eso los impactó tanto, tanto, tanto. Yo me acuerdo que ellos decían... ¡Wow, pendejo! ¡Paste una locura! Así que voy a cocinar. Merienda de hoy. ¡Velón! A trabajar. El que no trabaja no come. Mis vacaciones. Bueno, voy a agarrar vacaciones en agosto. Como una semana también. Algo así. ¡Ay, Dios mío! Necesito mejorar. De mis pulmones. No, lo bueno es que ya me estalló la gripe. Lo malo es que tengo esta voz. ¡Ugh! Esta voz es sola. ¡Ay, cucaracha! ¡Qué asco! ¡Ugh! Ya estoy en casa. No les he contado qué fue lo que pasó con mi enorme, enorme pie. Claro, ahorita le eché agüita y hasta más o menos. ¡Ay, me duele! Bueno, ustedes se acuerdan. Hace dos millones de años, yo no sé en qué año fue, que yo me cayó una enorme silla de hierro en el pie y me dañó los tendones. Y ya yo pensé que eso era tiempo pasado, que yo había reposado dos meses sin zapatos, sin caminar y el pie se había curado. Estaba en el río, cuando estaba en el campamento yo ya sentía dolor, incomodidad de tanto usar cholas y caminaba distancias muy, muy largas. Estas son cholas, por si no saben, esas son cholas, playeras, no sé cómo le llaman. Y caminaba distancias muy enormes, muy grandes, solamente con eso porque para mí era más fácil, o sea, quitarme eso y ir para la piscina. O sea, para mí era fácil quitarme eso y hacer esto y hacer lo otro, hacer las actividades que estábamos haciendo. Y hice mal y ya me dolía, me dolía, me dolía. O sea, cuando yo vengo de viaje, o sea, que vengo de regreso, que me pongo mis zapatos, quitarme, fue horrible, comenzó mi dolor. Yo dormí todo el día jueves, dormí todo, no grabé el vlog, dormí, 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 dormí. Y el día, bueno, ayer, viernes, pues me tocó ir a pasear, que tenía ese compromiso en el río. Yo casi no voy al río para decir que nada, nunca voy al río. Pero, o sea, hicieron esa invitación y yo fui y tenía el pie súper inflamado. Merece, 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 inflamadísimo. Y entonces yo estoy con mi pie hinchado, así, y estoy metida en el río, así, ay, mi pie, ay, descansa, relájate. Y viene una chica que tiene a su niña cargada, que es bastante garranda la niña, y me pisa el pie y trata de estabilizarse, porque eso son rocas encima de mi pie. Por eso es que mi pie está de ese tamaño. Me ha dolido todo el día. Me tocó ir a trabajar con dolor de pie, pero, o sea, no voy a dejar de trabajar con dolor de pie. Mañana me toca trabajar con dolor de pie. Esto es horrible. Entonces, dirá, muestra, mucha que tiene, porque le da de todo. Ay, Dios mío, no sé por qué. Y ahorita estoy trabajando full, 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 en dos cosas. Pero full, 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 full. No tengo chance de nada, ya escribí todo lo que tenía que escribir. Y ya hice todo lo que tenía que hacer. Ahorita estamos dándole duro al teatro. Y, bueno, que sea lo que Dios quiera. Ahorita me voy a desmaquillar esto, así, todo. La estación del blog del río, donde está mi pie, así. Y, ¿qué es eso? Nunca estoy peleando. Me voy a despedir hasta aquí. Yo sé que este blog va a estar corto, pero, ¿de qué voy a decir? Nos vemos mañana en el próximo blog. Chao. 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 Gracias.